La impresora 3D ¡Woohoo! ¡Quick! ¡Soy más veloz! ¿Estás seguro, Twick? ¡Ey! ¿Cómo me alcanzaste? Twick, somos jóvenes, ¿no es así? Ahora comenzaremos a estudiar como todos los fixos. Él debe ser el profesor Eugenio. Ajá. ¿Qué estará haciendo ahí? ¿Tú copia, mi colega? ¡Ja, ja! ¡La copia exacta! Será una gran sorpresa para tu clase. Sus nuevos compañeros lo serán. Zinca, Nulik y yo todavía no le hemos contado a nadie sobre ellos. Entonces sí es una sorpresa. Pero... ¡Shh! ¡Debe guardar el secreto! ¿Tú oíste eso también? Seamos una gran sorpresa. No es fácil ser mellizos. Nos confunden todo el tiempo. Como sea, yo soy Twick y yo Wig. ¿Creen que somos iguales? ¡Ja! ¡No es verdad! Twick escribe con la izquierda y es muy cosquilludo. ¡No! Y Wig se agarra al estómago cuando se ríe. A Wig le encantan las computadoras. Encontrar algún error en un programa o remover algún virus, ese es su mundo. Twick es todo un maestro en hacer bromas. Juntos somos un gran equipo que siempre inventa algo nuevo. Es importante contar que Wig y yo nunca fuimos a una pixie escuela. Es verdad, Nanus nos educa en casa. Pero cuando conocimos a Simka y a Nulik, decidimos intentarlo. Suena interesante. Aunque dudo que nos quedemos mucho tiempo aquí. ¡Dígito! ¿Y los demás? Verde está por llegar. Simka y Nulik no vendrán hasta mañana. ¡Hola a todos! ¡Hola! Soy Fuego. ¿Eres nuevo aquí? ¡Qué desordenado es! Yo me llamo Twick. Su escuela se ve bien. Está clasificada como la mejor fixie escuela. Será un gusto mostrártela. Soy Erra. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Nunca viste un manipulador? ¡Ahora sí lo vi! ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿A dónde? ¿Ese no eras tú? ¿Yo? ¿Es broma? ¿Pero estabas allá? Ah, tal vez ustedes se refieran a mi copia. ¿Cómo que una copia? ¡Esa! ¡Miren! Está cerca de los frascos. Se llaman vasos. Sí, como se llamen. ¡Oh! ¿Ven? Hay otro. Y otro. ¡Es increíble! ¿Pero cómo los hiciste? Con una de estas cosas. ¿Con una impresora 3D? ¡Eso es imposible! Con una impresora 3D puedes imprimir casi cualquier objeto tridimensional. El primer paso es crear un modelo en computadora y luego cargar el material necesario dentro de la impresora. Luego el aparato descifrará el resto por sí solo y comenzará a imprimir el objeto capa por capa. Con este tipo de impresoras se pueden imprimir juguetes o las partes necesarias para arreglar un motor o hasta una prótesis. Pero hacer criaturas vivientes como personas o Fixies con una impresora 3D es imposible. ¡Qué inteligente! Soy dígito. Pero sé algo que tú no sabes. Miren, les mostraré. ¡Tadá! ¡Vaya! ¿Es como un Fix real? ¿Verdad que sí? Espléndido. Veo que ya conocieron a los nuevos estudiantes. Profesor, el nuevo es el, pero el de acá fue hecho con la impresora o viceversa. ¡Vaya sorpresa! ¿Es una copia entonces? Es de buena calidad, pero... La cabeza está torcida. ¡No importa! Podemos rehacerla. ¿Qué hará? ¿Por qué? ¡Clase! ¡A trabajar! ¡Ey, ey, ey! ¡Paren! ¡Tan solo es una broma! No es una copia. Es mi hermano. Yo soy Wig y él es Twig. ¿Mellizos reales? ¡Fabuloso! ¡Estábamos por meterte ahí de cabeza! Les dije que eso era imposible. ¡Comencemos! ¿Están todos? ¡Falta alguien! ¡Concreto! ¿Cuándo van a volver de su viaje para pescar? Antes de cenar. ¿Entonces no tendrás tiempo de colgar el espejo otra vez? Si no es una cosa, es otra. Pensábamos colgarlo ahora. Ah, solo nos llevará dos minutos y luego iremos a pescar. ¡Papus! ¿Eh? ¿Qué quieres, Nulik? ¿Cuándo será que podré ir de pesca contigo? Sabes que los Fixies no van a pescar. Pero me prometiste que hoy. Íbamos a visitar el acuario. Nada más pensaba ir ahí para limpiar. Podemos pescar al mismo tiempo. ¡Fingiremos! ¡Papus, por favor! Bien, Nulik. Pero solo fingiremos. ¡Hurra! ¡Eres el mejor Papus del mundo! No, eso no funcionará. ¿Por qué no? Porque las paredes son de concreto. Son demasiado duras para un clavo. ¿Viste? Tendremos que taladrar. Vamos a necesitar una broca que sirva para esta pared. El concreto es un material de construcción muy fuerte. Se elabora con gravilla, arena, cemento y agua. Cuando la mezcla de concreto se seca, se endurece bastante. Como un pedazo de roca sólida. Para hacer casas, puentes y otras construcciones grandes, la gente utiliza el concreto armado. Esto se hace al vaciar la misma mezcla en un molde con barras de acero. Cuando taladras en una pared de concreto armado, debes tener cuidado de no golpear las barras de acero. ¡Papus! ¡Shh! ¡Humanos! Es muy pequeño. No puedes sostener este espejo. Es el único que hay. Vamos a tener que ir a comprar otro. ¡Qué mal! Ahora no hay tiempo para ir a pescar. En realidad, creo que esto resistirá hasta mañana. Quedó muy bien. Bueno, ¿vamos? ¡Papus! ¿Tenemos cañas de pescar? Pues no, pero lo resolveremos. Realmente no me gusta cómo quedó ese espejo. Eso es lo que pasa cuando la gente tiene prisa en terminar. Pero somos fixys. Nunca hacemos las cosas así. ¡Papus! ¿No nos llevamos de pesca? Claro que sí. Después de ocuparnos del espejo. En la antigua Roma, los volcanes ayudaron a hacer concreto. Después de la erupción, la gente mezclaba la ceniza volcánica con piedras, cal y arena. Este concreto fue utilizado en muchos de los edificios famosos construidos en esa época. Por ejemplo, el Panteón con su cúpula de concreto. Y este es el famoso Coliseo. También se construyó con concreto. El Coliseo tiene casi dos mil años de antigüedad, pero aún sigue sólidamente de pie. Después, cuando esa tierra fue conquistada por otras naciones, la gente se olvidó del concreto y de cómo hacerlo. Por suerte, hace doscientos años, de pronto se dieron cuenta de lo maravilloso que era este material y reinventaron el concreto. Es verdad cuando dicen, todo lo nuevo es algo viejo olvidado. ¡Papu, date prisa! La prisa es la madre de la imperfección. Parece que me quedé sin cable. ¡Qué mal momento! Debo ir al almacén. ¿Al almacén? Significa que no vamos a pescar. Nuli, una promesa es una promesa. ¡Vamos a ir! Esto va a resistir por un rato. Aquí están. Casi nos vamos sin las cañas de pescar. ¡Tranquilo! Nosotros lo sujetamos muy bien. ¿Recuerdas lo que dije? La prisa es... Sí. No estaba yendo cosas. Parece que iremos a la tienda después de todo. ¿Por tornillos? Sí. Y un espejo nuevo también. Parece que el viaje para pescar del día de hoy se canceló. El nuestro también, Nulik. Al menos los peces estarán felices. ¡Hockey! Hoy definitivamente les voy a ganar. ¿Ya te olvidaste? Tú eres solo uno y nosotros somos un equipo. Vas a ver. ¡Uno a cero! ¡Hola! ¡Katia! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo aquí? Katia vino a buscar una receta para su mamá. Necesito más tiempo. ¿Puedes esperar aquí? Sí, claro. No hay problema. Podemos jugar un juego. Aunque no al hockey. Nunca entendí por qué a los chicos les fascina. Yo tampoco entiendo. ¡Oh! Aquí están los Fixies. ¡Hola, chicos! ¡Hola! Aunque no entiendas nada del hockey, lo siento. Terminaremos de jugar. Y después mi papá y yo vamos a ver un verdadero partido de hockey en el estadio. ¿Seguro que un partido real es igual de aburrido? Pues no. El hockey es un deporte increíblemente interesante, pero no es fácil. Un jugador necesita tener muchas habilidades, como patinar a gran velocidad, detenerse rápidamente, esquivar a los jugadores del equipo contrario, controlar el palo y enviar el disco hacia el arco. Y no se puede hacer todo eso sin la ciencia. Por ejemplo, para calcular qué tan fuerte pegarle al disco o qué tan rápido detenerse, los jugadores de hockey aprenden a controlar todo eso durante las prácticas. Se ponen el equipo protector y salen con energía. Y eso no es todo. Los jugadores de hockey también deben ser valientes y ágiles. De lo contrario, quizás no puedan detenerse y terminen chocando contra las vallas o reciban un golpe del disco en la cabeza. ¡Ay! Pero como dicen los deportistas, el hockey no es para cobardes. ¡Tidish! ¡Gol! ¿Qué estás esperando? Katia, hiciste que lo perdiera. Lo siento. ¡Rebótalo contra las vallas! ¡Ya es suficiente! En realidad te estoy ayudando, por si no lo notaste. Dijiste que no te gustaba el hockey, así que deja de aconsejarme. Como sea. Ese fue mi segundo gol justo desde ese mismo lugar. Tuviste suerte. Ajá, así es. Tendría menos suerte si dejas atrás a este jugador y este debería hacer el pase contra las vallas. Al principio dijo que no sabía nada de hockey. ¿Vamos a jugar o no? Tendría menos suerte si dejas atrás a este jugador y este debería hacer el pase contra las vallas. ¡Vamos a jugar o no! 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 Tú llevarás todo el control, tienes que correr. Tu meta es meter un gol y el empate romper. Jugando limpio y sin dudar, les vamos a mostrar Que un equipo vencerá, si unido siempre está. Nuestro juego es hockey. Nuestro juego es hockey. Nuestro juego es hockey. Nuestro juego es... ¡Nuestro juego es hockey! ¡Es nuestro juego! ¡Hockey! ¡Dime de nuevo cuál es! ¡Hockey! ¡No lo oigo! ¡Hockey! ¡Nuestro juego es hockey! ¡Hockey! ¡Dímelo de nuevo! ¡Hockey! ¡Nuestro juego es hockey! ¡Hockey! ¡Nuestro juego es hockey! ¡Hockey! ¡Nuestro juego es hockey! ¡Hockey! ¡Hurray! ¡Ganamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ja! ¡Si no hubiera sido por Katia! ¡Pero el gol ganador fue mío! Don Tomás, es hora del partido. ¿Listo para salir? Katia, te llevo a casa. Oh, ah, podría ir con ustedes a ver el hockey. La verdad, no sabía que era tan entretenido. Oye, ¿saben qué? ¿Por qué no vamos al partido juntos? Quizás a mí también me guste. Genial. Ya era hora. ¡Vamos! ¿Cómo es posible que perdiéramos así? ¿Acaso no somos un gran equipo? Bueno, Tom Tomás tiene su propio equipo ahora. Y no solo eso, no se rinden. No es así. ¡Pues suerte, principiante! Y no fue más que eso. Tom Tomás, ¿por qué estás sentado en lo oscuro? Porque es mejor verlo así. Denle un vistazo. ¡Oh, mira eso! ¡Qué hermoso castillo tienes! Es como estar en un cuento de hadas. No, es mi set de construcción. Lo construí yo mismo. ¡Genial! ¡Oh! ¡Seamos caballeros! ¡Me encanta jugar a eso! ¡Aquí está el malvado dragón! ¿Quién encerró a la linda princesa dentro del castillo? Yo seré la princesa. ¡Oh! ¡Oh! ¿Pero dónde está el valiente caballero que me salvará del dragón? ¡Ah! ¡Tranquila! Te salvaré, Simca. Nulik, no pareces un caballero. Ni siquiera tienes armadura. ¿Armadura? ¡Espera, dame un segundo! Un set de construcción permite armar muchas cosas a partir de piezas separadas. Al unirlas de esta forma tenemos una casa. Y de esta otra, un auto. Y así, una nave espacial. Las piezas pueden estar hechas de metal y ensamblarse con tornillos. Otros sets son de plástico y las piezas encajan entre sí. Con algunos sets de construcción es necesario usar pegamento. Incluso puedes encontrar sets magnéticos. Si acercas las piezas, la atracción magnética las unirá. ¡Cuidado, dragón! ¡Oh, sálvame! ¡Oh, ayúdame! ¿Dónde estará este caballero? ¿Y dónde está el castillo? ¡Los robots se apoderaron del planeta! ¡Y ellos destruyeron el castillo! ¡Oh! ¡Y me han secuestrado! ¿Y sigues siendo una princesa? ¡Claro que aún soy una princesa! ¡Por favor, sálvenme! ¡Pare! ¿Qué está pasando? Este es un set de construcción magnético y tu armadura está hecha de metal. Por eso fuiste atraído hacia los imanes. ¡Don Thomas! ¡No es justo! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ja, ja, ja! ¿O qué? ¡Oh, rescátame! ¡Ayúdame! ¡Sálvame! ¡Espera! ¡Ya regreso! ¡Debo cambiarme de disfraz! ¡No! 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 ¡Buena! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ohziko! ¡Devuélveme eso! ¡Sal de la habitación! ¿Están bien? No puedo dejarlos solos ni un minuto. Sí, creo que estamos bien. Nulik vino y me salvó de las garras de hocico. Como un caballero de verdad. Ay, por favor, ¿un caballero? No bromeo. Te lo has ganado. Y proteger a todas las criaturas de ataques como el de hocico. Lo prometo. Valiente Fixie. Ahora te declaro un caballero. ¡Hurra! 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 ¡Tení! El detective. Bien, eso va a ir. ¿No fue genial quedarnos después de clase y ver esa película juntos? Sí, fue fantástica. Ese detective, ¡qué genial! Descubrió exactamente quién fue. Resolver un crimen no es nada fácil. Pero parece muy divertido. Ah, sería tan genial poder resolver un crimen. Ah, y mi destorrillador de la suerte. ¡No puedo hacer nada sin él! Aquí vamos. Este podría ser el crimen del siglo. Detective Nulik, ¿estás listo? Pero no somos... No podemos ignorar el destino, colega. Llegó el momento. Para llegar a ser detective o investigador, hay que ser muy detallista y astuto. Porque los detectives resuelven misterios, encuentran cosas perdidas y desenredan los casos más complicados. Por ejemplo, ¿quién se comió todo el pastel sin permiso? Un detective real notará los detalles menores enseguida. Migas debajo del sofá, huellas de patas a lo largo de la sala. Al seguir las pistas, un verdadero detective pronto descubrirá al ladrón. Muy bien. Es hora de descubrir quién robó el destornillador. Y el destornillador, ¿no hay que encontrarlo? Ahora no. El ladrón es más importante. ¡Ah! Mira ya. Es Dígito. Dígito. ¿Por qué estás en el laboratorio? Ya terminaron las clases. Quiero hablar con el profesor. Se me ocurrió hacer una cosa genial. ¿Qué cosa es genial? Es un secreto. Eso es algo difícil de creer. Bien, sospechoso. ¿Qué hiciste después de clase? ¿Por qué soy sospechoso? Debe haber una confusión. ¿Quieres esquivar la pregunta? ¿Intentas cambiar el tema? Basta. Me voy. Sin destornillador no hay experimentos. Tú quieres tomar el lugar de Eugenio. Y por eso robaste su destornillador de la suerte. Quedas arrestado. Las principales cualidades de un detective son la inteligencia y la lógica. La lógica es una ciencia antigua que le enseña a la gente a razonar para ayudarlos a resolver problemas, rompecabezas y acertijos. ¿Quieres saber cómo es ser un detective de verdad? Entonces trata de deducir lo que te voy a describir. Pienso en un animal que puedes ver en casa o en la calle. Tiene una cola y es larga. ¿Puedes adivinar? ¿Un perro? ¿Un gato? ¿Un ratón? No hay suficiente información todavía. Pero si agrego que dice miau y duerme todo el día, entonces la respuesta es clara. Un detective trabaja de la misma manera. Reúne los hechos, decide qué es importante, elimina lo que no es y solo entonces deduce la respuesta correcta. ¿Entiendes? Entonces estás listo para otro acertijo. Dime, ¿cuál no pertenece aquí? ¿Decidiste hablar? ¡Qué bigotes graciosos que tienen! ¡Oh, es una fiesta, ¿verdad? Ellos me arrestaron. ¿Están jugando un juego? Hera, ¿tú crees que un objeto de la suerte trae buena fortuna, ¿verdad? Pues sí. ¿Y qué? ¡Está claro! ¿Ayudaste a Dígito a robar el destornillador de la suerte de Eugenio? Sí, te gustan los amuletos de la suerte. ¡Arréstalo! Hera, ¿hasta cuándo tengo que esperar? Simca, tienes que ver esto. Atrapamos a los criminales que robaron el destornillador del profesor. Genial. Fantástico. Vámonos, Hera. Se queda aquí. Está arrestada. Sí, entendí. Bueno, vamos. No estamos bromeando. No. ¿Y qué pruebas tienen ustedes? ¿Qué pruebas tenemos? Tal como pensé, no tienes nada a fuego. Ella es su cúmplice, claro. Nolik, arréscala ya. ¿Qué hizo de malo? Está loco. Haz lo que dije. No lo haré. Ah, estás con ellos. Ponte con los ladrones allí. Oye, somos socios, ¿verdad? Espera un momento. Me pregunto si tú eres el criminal. ¿Yo? Sí. Tú. No fui yo. Lo juro. Soy detective. Ah, Nolik, por favor, diles. ¿Me guardaste en el depósito? Oh, Elisa, te dije mil veces. Por favor, no toques mis cosas. Ay, parece que calculé mal. Hubieran buscado el destornillador, detectives. Es lo que te dije. Muy bien. Buscaremos una nueva táctica para el próximo caso. ¿Cómo que en tu próximo caso? ¿Dónde está mi soldadora de la suerte? Bueno, detective Nolik, ¿comenzamos ya? El corazón. ¿Dónde está mi mochimática? Tampoco está aquí. Creo que perdí un tornillo. Tom Tomás, ¿por qué estás tirando tus cosas? Porque tengo un gran problema. ¿Qué pasa? No sé qué club debería elegir. Johnny se anotó en robótica y Katia eligió ajedrez. Ya más es un problema. Ve con Johnny. ¿Y por qué no, Katia? ¿Entonces ve a ajedrez? Pero no tienen robots. Mi mamá me dijo que debo escuchar a mi corazón. ¿Sabes cómo hacer eso? ¡La encontré! Nos vemos, debo irme. Nolik. Pregúntale a Simka. Ella lo sabe todo. El corazón es la bomba principal de un organismo viviente. Es un órgano muscular único con una multitud de vasos sanguíneos unidos a él. La función principal del corazón es mover la sangre por el cuerpo continuamente. El corazón humano bombea unos seis litros de sangre por minuto, aunque esta bomba no es muy grande. Haz un puño. Tu corazón es más o menos de ese mismo tamaño. Para asegurar que tu corazón trabaje continuamente, hay que fortalecerlo con mucho ejercicio y una dieta saludable. Nolik, ven a ayudarme. ¿Por qué yo? Erra es más fuerte. Interesante. ¿Y acaso sabes qué significa la palabra descorazonado? Creo que es alguna clase de enfermedad humana. ¿Puedo hablar? ¿Erra? Descorazonado, es como puedes sentirte si tienes un problema y un humano o un Fixie te abandonan. Muchas gracias, jovencito. Digo, joven Fixie. ¿Estar descorazonado dura para siempre? ¡Claro que no! Tan solo debemos ayudarnos mutuamente con más frecuencia. Tom Tomás, mi amigo, estoy aquí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? ¿Qué te importa? A propósito, descubrí cómo puedes escuchar a tu corazón. Necesitas un tubo. Se llama tetoscopio. Es tetoscopio, pero no tengo uno aquí. Para eso estoy yo. Esa cosa es muy pequeñita. Ah, tu mamá debe tener uno. Ah, sí. Está latiendo. Bien fuerte. ¿Y qué es lo que te está diciendo? Ni una palabra. ¿Y ahora? Late. ¿Eso qué fue? Esto es absurdo. El corazón no habla. ¿Sabes qué? ¿Por qué no escuchas otra vez? Tom Tomás. ¿Quién habla? Es tu corazón quien te habla. Bum, bum. ¿Me escuchas bien? Ajá. Creo que robótica es lo más indicado. Ah, ¿por qué no ajedrez? ¿Qué importa el ajedrez? Los robots son más geniales. Esta voz me recuerda a alguien. Entonces así es que luces, mi pequeño corazón. Pues lo hice desde el fondo de mi corazón. Cuando un humano está descansando, su corazón late entre 60 y 100 veces por minuto. Este ritmo se llama el pulso cardíaco. Coloca dos dedos en tu muñeca o en tu cuello. ¿Puedes oír? Pum, pum. Pum, pum. ¿Puedes contar los latidos? Cuando duermes, tu pulso se desacelera. Pero cuando te emocionas, corres, te preocupas o te asustas, tu corazón late más rápidamente y bombea la sangre más fuerte. A veces parece que late tan rápido que la gente dice, oh, mi corazón se me va a salir del techo. Pero no tengas miedo, no irá a ningún lado. Y cuando la gente dice, escucha a tu corazón, no quiere decir que tu corazón puede hablar. Significa que debes confiar en ti mismo y escuchar tus sentimientos. Entonces sin duda vas a encontrar la respuesta que estás buscando. Parece que a fin de cuentas no tengo corazón. No pude ayudar a mi amigo en nada. No, Lick. Me ayudaste. De veras que sí. Finalmente decidí qué club quiero elegir. ¿Robótica, como te dije? Eso no será. Quiero estudiar medicina. El malvavisco Fixis, ¿por qué están tristes? La Navidad va a llegar muy pronto. Será muy divertido para ti, pero no para nosotros. ¿Por qué no? Mamos y Papu se pelearon. ¿Por qué? ¿Por qué? Todos los años tenemos que reparar esas luces. Sí, es terrible. La Navidad está muy cerca y todavía nos queda mucho trabajo. ¿Y esto qué te parece? ¿Y esto? Aquí están. No escuchen el teléfono, no contesten los mensajes y tenemos luces que no están funcionando. Necesitamos ayuda. Papu, ¿puedes dejarnos un rato más? Me dijiste eso hace una hora. ¿No perdieron suficiente tiempo? No perdemos el tiempo. Mira la cámara. ¿Qué? Tienes una de mamus. Mira. Ahí estás. Bueno, ¿te estás divirtiendo? Estábamos por irnos y... Puedes quedarte aquí. Ya hice todo yo sola. Es obvio que tienes cosas más importantes que hacer. Me dejaste allí, toda sola, trabajando como loca para que tú estés jugando. ¿A dónde vas? Tienes que descansar. ¿Ah, sí? Como quieras. Ahora no vamos a tener Navidad. Tranquilo, Nolik. Haremos que tus padres se olviden. Ah, digo, que se perdonen. ¿Cómo? Mi papá siempre dice que para tocar el corazón de una mujer hay que regalarle flores y dulces. ¿Y dónde vamos a encontrar flores ahora? ¡Las haremos con malvaviscos! La gente siempre intenta mejorar las recetas. Los franceses usaron una antigua receta egipcia de raíz de malva para crear el malvavisco. Un postre esponjoso que puede decorar un pastel o ser asado directo sobre el fuego. En Rusia, un puré de frutas con bayas fue mezclado con claras de huevo y azúcar. Luego batieron todo, creando así su propio postre esponjoso, Zephyr. Con los años, algunos ingredientes cambiaron, pero estos antiguos postres siguen siendo muy populares. ¿Qué van a inventar después? ¿Cómo hacemos que Papu se las le amamos? Les vamos a organizar una cita. Te llama Mammus. ¡Es urgente! El monitor de Tom Tomás no está funcionando. Creí que ella se ocupaba de todo ahora. Papu, siempre eres tan bueno. Y te gusta ayudar a otros. Vamos. Está bien. No, no y no. Estoy descansando, te dije. Pero Tom Tomás no tendrá tiempo de hacer la tarjeta de su madre si no vas. Y entonces ella no tendrá regalo. Iré. Bueno. Pero solo lo hago por su mamá. Los dulces no son solo para comer. También se pueden usar para decorar una mesa navideña. Por ejemplo, es muy fácil hacer este árbol navideño de malvaviscos. Haz una fila de malvaviscos en el fondo del plato. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La siguiente fila tendrá seis. La tercera fila, cinco. Después serán cuatro, tres, dos y uno especial arriba. Añade palitos de pan abajo como tronco. Luego esparce unas chispas de colores sobre el plato. ¡Y ya estará listo! Con la ayuda de unos pequeños moldes de galleta, es posible obtener corazones y copos de nieve de los malvaviscos. O puedes hacer un reno. Atraviesa un bastón de azúcar por el malvavisco. Usa cuentas de azúcar como ojos y nariz y pretzels como astas. ¡Fantástico, ¿verdad? ¡Feliz Navidad! No entiendo qué está pasando. El monitor funciona. ¿Para qué me llamaste? Ah, ¿yo no llamé? Hmm, entonces no tengo nada para hacer aquí. No. Ah, ¿entonces viniste a disculparte? Ah, no. ¿Sabes qué? Ya me cansé de esto. Ah, bueno... ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Para Mamos? Ah... ¿Para mí? Sí, para ti. ¡Qué dulce! Por favor, perdóname por gritarte. Estoy... estoy cansada. No, yo debo disculparme. Yo no debí dejarte sola. ¿Y dónde están los niños? Es casi Navidad. ¡Ahí están! Vengan aquí. ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mis dulces! ¡Sí! ¡Hurrá! ¡Feliz Navidad! El Lápiz Muy bien hecho, Tom Tomás. Hoy es el cumpleaños de tu mamá y todavía sigues durmiendo. ¿Ey, eso qué es? Es un dibujo. Un retrato de su mamá. En mi opinión, esta mamá no se parece mucho a la mamá de Tom Tomás. Tal vez no ha terminado el dibujo todavía. Estaba cansado y se durmió. Esto no es bueno. Tenemos que hacer algo. ¡Ah! ¡Podemos ayudarlo! El lápiz está aquí. El lápiz tiene una mina adentro. Esta mina es la que hace el dibujo. Pero la mina no crece en los árboles. Está hecha de un mineral llamado grafito, el cual se extrae de la corteza terrestre. Pero, ¿cómo llega la mina adentro de un lápiz? Es simple. Los lápices se hacen con barras de grafito y dos tablas de madera. Se hacen ranuras en las tablas y en ellas se ubican las minas. Se pegan las dos mitades y se cortan para formar lápiz. La herramienta del artista está lista. Esto no va a funcionar. Dame un lugar donde pararme y mover el lápiz en el aire. Trata de acercarlo al dibujo. Tienes que levantarlo un poco. Tienes que empujarlo más. Muli, somos unos tontos. Mira, hay un sacapuntas. Un trozo de mina. Es todo lo que necesitamos. Bueno, veamos cómo lo hacían los viejos artistas. Los grandes maestros como nosotros. Sí, le vendría bien un poco más de pelo. Y un sombrero. Y falta un moño también. ¡Fantástico! Y hocico también tiene que estar. Sí, sigamos dibujando. Tom Tomás, ¿aún sigues durmiendo? ¿F-Fixies? No hace falta que agradezcas. Ah, ¿dónde está mi dibujo? ¿Pero qué le hicieron? Si mamá ve esta obra de arte que crearon, se va a desmayar. Lo sé. De felicidad, ¿verdad? Más bien del susto. ¿Esto se parece a mi mamá? Eh, bueno, entonces dáselo a tu papá. Tu papá no se desmayaría, estoy seguro. ¡Pero cumpleaños mi mamá, no mi papá! Tienen que estar bromeando. También hay un cuadro famoso como ese. Se llama El Cuadrado Negro. Es un clásico. ¿No crees que le... La gente quiere recordar los mejores momentos de su vida. Entonces toman fotos de la naturaleza, de su familia, de ellos mismos, hasta de la comida que comen. Esto se ha hecho aún antes de la invención de la fotografía a través del dibujo. Un artista podría pintar el sol, un río, unos manzanos y de pronto crear un paisaje. Y si las manzanas no están en los árboles, sino en un plato junto a un jarrón, una taza o un canasto, entonces tenemos lo que llamamos naturaleza muerta. Si hay una persona en el centro, entonces se llama retrato. Y cuando los artistas pintan cuadros de ellos mismos, se llama autorretrato. Claro, es más fácil para nosotros tomar una foto rápida de las cosas que vemos en el camino, pero al igual que los antiguos maestros, ponemos un trozo de nuestras almas en los dibujos. Y si dibujas más a menudo, lo vas a poder comprobar. Eso te lo garantizo. Tal vez puedas darle alguno de tus dibujos de antes. Tal vez ustedes deberían borrar el desastre que hicieron de este. Puede ser. Borrar tiene que ser más fácil que dibujar. Como sea, no podrían hacerlo peor. Oye, creo que sé cómo podrías arreglarlo. Usando la goma de borrar para dibujar. ¿Un retrato? Eh, los retratos no nos salen muy bien a nosotros. Pero dibujar naturaleza muerta es muy fácil. ¡Súper! Ajá, bastante bien, ¿verdad? Tom Tomás. Está todo en la mesa para desayunar. Mamá, feliz cumpleaños. Dibujé este regalo para ti. Gracias, Tom Tomás. Una belleza de naturaleza muerta muy original. Me esmeré bastante. Lo colgaremos en la pared. Ahora, vayamos a comer. ¿Qué hubiera hecho Tom Tomás sin nosotros? Sí. Cuando te encuentras en un problema, tus verdaderos amigos siempre estarán presentes para ayudarte. La estrella. Entonces, este es nuestro sistema solar y está formado por... Amigos, no lo van a creer. Encontré... No, no, no. Descubrí. Una estrella desconocida. Eso es magnífico, colega. Sí. Y hoy vendrán unos periodistas al laboratorio para entrevistarme. ¿A quién van a entrevistar? Si no llegarás tarde, lo sabrías. Es que tuve que peinarme. Ya están aquí. ¡Escóndanse! Hay muchas galaxias en el universo con miles de millones de esferas brillantes. Que todos conocemos como estrellas. Cada estrella nace de enormes nubes de gas y polvo llamadas nebulosas. Nosotros vemos las estrellas en el cielo como pequeños puntos. Pero es porque están muy, muy lejos de aquí. La estrella más cercana a nuestro planeta es el Sol. Aunque el Sol no es la estrella más grande, igual nos da el calor y la luz que necesitamos para vivir. El profesor de Eugenio es una celebridad ahora, a nivel mundial. Sí. Oigan, ¿la vieron? Verda también salió en la portada. ¡Oh! ¡Wow! ¿Dónde? Y yo creo que juntos nos vemos bastante bien. Entonces, ¿quién quiere mi autógrafo? Tendrá que ser después de la escuela. Es hora de irnos. Oye, ¿tú no vienes? Ahora no. Mi colega y yo tenemos asuntos importantes. ¿Qué colega? El profesor. Es que ahora somos celebridades. Verda, saliste en la portada solo por accidente. ¡Ah, ah, ah! ¡Estás celosa! Bueno, tenemos la estrella. Ahora, ¿cómo la llamaré? Eh, colega. ¿Por qué no nombres la nueva estrella? Verda. Me parece que suena muy bien. Verda, ¿verda? ¿Cómo un vértice que da giros? Es una gran idea. Es una pena que no obtuviera mi autógrafo. Porque esa nueva estrella tiene mi nombre. Verda. Ahora deberían organizar una celebración especial en mi honor. Es decir, en el mío y en el del profesor, claro. ¿De qué celebración estás hablando? Con una alfombra roja y flores. ¿Por qué están parados ahí? ¡Ocúpense! La pobrecita se creó una estrella. Exactamente. ¿Y qué podemos hacer? Con los lunáticos es mejor no discutir. Es lo que leí. ¡Sigámosle la corriente! Su majestad, su alfombra roja la espera. Pues desenróllela. ¿Y las flores? ¿Tengo que hacer todo yo misma? ¡Claro que no! Aquí tiene su alteza, su corona. Muy bien, así se hace. Soy una estrella. Está totalmente loca. ¡Ay, diablo! Finalmente, mi sueño se hizo realidad. Mis pequeños amigos Fixies, son ustedes. Es un honor que se hayan reunido hoy para felicitarme. A ambos. A ambos. A ambos. Nosotros, ellos, sí, todos, deberíamos festejar. No, usted y yo quise decir. Ahora muéstranos lo que tiene. Ah, claro, el certificado. Aquí dice que esta estrella descubierta por el profesor Eugenio fue registrada con el nombre D-E-0-3-7-3-2. ¿Qué? Así deberíamos llamar a nuestra gran estrella ahora. ¿De qué se ríen? Una noche clara es perfecta para buscar constelaciones en el cielo. Lo más fácil de encontrar es la Osa Mayor o el Gran Caso porque parece un cucharón de sopa. Si trazas una línea desde las dos estrellas externas de la Osa Mayor, verás la brillante estrella polar, que es parte de una constelación llamada la Osa Menor o el Pequeño Caso. Un poco más allá está Cassiopeia, la cual tiene forma de doble B, y estas tres estrellas que están muy cerca son conocidas como el Cinturón de Orión. Si dibujas una línea recta entre ellas, encontrarás la estrella llamada Sirio. Esta es parte de la constelación del Can Mayor y de las estrellas en el cielo nocturno es la que más brilla. Y del otro lado de esta se encuentra la estrella Aldebarán, de la constelación de Tauro. Estas son solo algunas de las estrellas más visibles. Ni siquiera es posible imaginar cuántas estrellas realmente hay en el universo. ¿ERR? Presente. Fuego. Aquí. ¿D-E-0-3-7-3-2? ¿Es alguien nuevo? Sí, tenemos una nueva alumna. Es una estrella. ¡Una estrella gigante! ¡Así es! Agua. Hola, estoy lista. ¿Nulik? Se va a quedar en casa, como dijimos. ¿Nulik? ¿Nulik? Ajá. Nos vemos. ¿Quién era? ¡Oh! Nulik, eres tú. Me tengo que ir. Te acompaño. No. Tenemos... Tenemos un trabajo importante. Los niños no pueden venir. Quiero ir contigo. Este trabajo es muy exigente. Es aburrido. Y tú eres impaciente. ¿Nos molestarás? ¿Qué? Pero soy pacientoso. ¿Paciento? Digo paciente. Soy paciente. Demuéstralo. ¿Cómo? ¿Ves ese, ah, filtro de agua? Debes contar cuántos vasos de agua limpia. ¿Cuántos vasos debo contar? Si llegas a cien, creeré en tu paciencia. ¿Por qué necesitan el filtro? Porque no toman agua del grifo. No pienses en eso. Empieza a contar. Ese fue uno. Sin agua, la vida no sería posible. El cuerpo humano está compuesto por dos tercios de agua. Y las personas necesitan beberla todo el tiempo. Pero solo cuando está limpia. El agua se transporta desde ríos y lagos a los hogares por medio de tuberías. En el camino, se limpia de impurezas y tierra. Aún así, el agua puede contener sustancias tóxicas y microbios nocivos. Por eso se usan filtros para limpiar el agua para beber. Nada malo puede pasar por esta última barrera de defensa. Dos. ¡Diez! ¿A dónde se fueron todos? No beben más agua. ¿Cuánto más debo esperar aquí? ¡Ja! ¡Ja! ¿Cuánto más? ¿Tienes sed? ¡Ahí está el agua! Pero no quiero agua. ¡Hay que beber! ¿Tú no sabes que el cuerpo es casi todo agua? ¿Entonces? ¡Entonces se te puede acabar! ¡Y todo lo que quedará de ti será puro hueso! ¡Ah! ¡Es lo que mi mamá siempre dice! ¡Que soy piel y huesos! ¡Ahí tienes! ¡Por eso debes beber mucha agua! ¡Bebe más! ¡Y un poco más! ¡Vamos más! ¡No puedo! ¡Ya me llené! ¿Aún puedes tomar más? ¿Por qué te importa cuánta agua estoy bebiendo? Porque tengo que contar cuánta agua pasa por el filtro. ¡Es importante! ¿Y qué? ¿Tiene que pasar por mí para que la cuentes? ¡Estoy lleno! ¿Y qué se supone que haga? ¡Estuve esperando en la cocina todo el día! ¡Pero nadie bebe nada! ¿Qué pasó? ¡El filtro está dañado! ¡Tienes que llamar a Simka inmediatamente! ¡416! ¡415! ¡417! ¡418! ¡419! ¡¿Qué?! ¡El filtro se quemó! ¡Eres muy gracioso, Nulik! ¡Simka, no está bromeando! ¡Algo está pasando allí! ¡Vayamos rápido! ¿Cuál es la emergencia? ¡Mira! Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¡Genial! Ahora nos quedamos arreglando el filtro. No está dañado. La luz roja intermitente es un indicador. Eso significa que es hora de reemplazar el cartucho del filtro. Desde la antigüedad, la gente ha inventado formas para recordar cosas o para no confundirse. Los nudos en las hojas se usaban para recordar que era hora de pagar una deuda o recoger la cosecha. La gente hacía cortes en los árboles para recordar números. Luego, el ábaco, el calendario y las agendas fueron inventados. Y ahora es aún más fácil porque los propios dispositivos pueden recordar las cosas. Un reloj despertador nos ayuda a levantarnos a tiempo. El reloj de horno puede evitar que se queme un pastel. La luz verde de un indicador muestra que un aparato está encendido y listo para ser usado. La luz roja indica lo contrario. ¡Ja! Y los aparatos inteligentes de hoy pueden decirle al dueño lo que tiene que hacer. Sin ellos, los seres humanos podrían ser muy distraídos. Está listo. ¡Tibish! Este cartucho sirve para otros dos mil vasos. Dos mil?! ¿Y qué hago con esto de aquí? ¡Wow! ¡Está bien, Ulic! Tu trabajo fue excelente. Felicitaciones. ¿Sí? Si quieres, puedo hacerlo. Tom Tomás, ¿quieres un poco de agua? No puedo beber nada más y no puedo aguantar más tampoco. Parece que su indicador está encendido ahora.